Yo no me puedo bajar del escenario, hubo un momento que me tuve que bajar del escenario por razones de salud, fue un momento dramáticos para mí, fue un dramático terrible. ¿Te asustó ahí? No, no me asusté, lloré mucho, lloré mucho porque dejaba el lugar, mi paraíso personal que es el escenario y lo tenía que abandonar por la fuerza, si no me moría. Pero volví, al poco tiempo volví con más fuerza, con más ánimo y con más ganas de seguir estando allí. Palabras como la palabra amor, que en Alberto Cortés el amor tiene nombre y apellido. Se llama Renata, su esposa desde hace 45 años. Todas las canciones de amor están escritas para ella, todas, absolutamente todas, Incluso aquellas que tengan algún tipo de reclamo social o un reclamo de corte mezzo-político, digamos. Todas esas... La que es la gran musa. Exactamente, la musa total. Así, con ese estilo tan único de interpretar canciones e historias, se presentó Alberto Cortés. Amigo mío, si es tan copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclaman, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se llevan los amigos en el alma. Gracias por donar. Gracias a todos.